Como parte del primer encuentro de danza de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, el taller de baile flamenco de la institución mostró parte de lo desarrollado durante los últimos meses y compartió conceptos con el público asistente. Tras la breve presentación de los alumnos, la directora del taller, Ana Pruneda, señaló algunos datos claves para entender el flamenco. El baile flamenco nació en Andalucía, que es una especie de estado que está al sur de España, y al mismo tiempo también Extremadura, que está al noroeste, y Murcia, que está al noreste de Andalucía, entonces se forma un ángel. Mencionó que, a pesar de ser un baile de origen ibérico, el flamenco cuenta con elementos latinoamericanos. Todo empieza básicamente con la música, la música indígena que había allí revolucionó a la música europea, y gracias a eso se crea el barroco, yo creo que no me ayude a nadie cosas, pero eso es así, nosotros los influenciamos, a ellos también, no nada más a nosotros. Entonces, primeramente en la música, el compás, en las sevillanas específicamente, sobre todo en las lentas no se nota tanto, pero hay un compás que es este. Ese compás es latinoamericano, y está permeado en todo el flamenco. El primer encuentro de danza en la FESA Catlán se llevará a cabo a partir de este lunes y hasta el jueves 16 de noviembre, en las instalaciones del Teatro Javier Barro Sierra, ubicada en el área de idiomas de este campus de la UNAM. Con información e imágenes de Orlando Liberos, Notimex.